Tú eres la ladrónia que me robó el corazón que no faltaba para mañana ¿Alguien quiere cantar conmigo? Mi corazón es ligado, tiene que estar muy fecundiando, trátalo bien, tengo robado Cuide lo que eres, lo ves a los mismos, mi corazón es ligado, otra vez, fue estimado, trátalo bien, tengo robado Cuide lo que eres, lo ves a los mismos, sí No, 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 no Con las manos arriba empezamos la fiesta, muchachos, levante, levante la mano Siempre hay una persona más alegre, ¿dónde está esa persona? Esa persona tiene que ser de cuenca, levante la mano, cuenca Vivo sin tener, nadie hay que querer, a quien entregarle mi cariño Ya amaneceré, en mi oración, pido que vuelva pronto a mi lado A veces empecé a creer que era feliz, me llevaba una ilusión dentro de mí Y hoy no tengo nada, solo una esperanza, pues quiero adquirir esa vida contigo Y ya no hay que volver a ser aquel muchacho tonto No quiero confundir más que así, yo se sueño El grupo de alegres, ¿dónde está? El grupo más animado, ¿no se juega? ¡Levante, levante, levante la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! Pasarán las uvas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando por la misma pena, por quedarte rica Pasará el otoño, pasaré el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidar ¿Alguien se acuerda de esta canción? ¡Vamos a cantarla! Tú me dices amor, tú me dices fe Pero te fallé, ahora lo pagaré, todo mi dolor Tú me dices amor, tú me dices fe Pero te fallé, ahora lo pagaré, todo mi dolor ¿Dónde están los más alentos de la fiesta? ¡Alguien se la mano, alguien se la mano! Tu corazón, ven conmigo Niña, ¿por qué te hagas así? Porque tu amor, en mi castigo Niña, no te dejaré Quiero vivir, siempre contigo Porque es mi felicidad Ojo de mí, tengo un papelo Niña, no te dejaré ¡Vamos! Jesús, quiero más de mi corazón No sé cómo vivir Tengo que luchar por el temor Para ser feliz Con tu corazón, prueba conmigo Niña, no te dejaré Niña, porque eres así Porque yo, en mi castigo Niña, no te dejaré Los alegres quiero verlos, quiero verlos, quiero verlos Lanzando las manos Tengo que robarte el corazón, no sé cómo vivir Tengo que luchar por este amor, para aún ser feliz Tengo que robarte el corazón, no sé cómo vivir Tengo que luchar por este amor, para aún ser feliz Muy buenos días ¿Cómo se está pasando? Bien Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da De venir a compartir con todos ustedes Cada uno de vosotros que hoy han venido a disfrutar de esta fiesta Gracias por el cariño, gracias por la espera Y bueno, así somos los ecuatorianos, bien unidos, bien alegres ¡Vive Ecuador! Siempre hay un grupito más alegre en todas las fiestas ecuatorianas, maestro Una mano arriba, vamos a cantar la siguiente canción Con eltor Y bueno, así somos los ecuatorianos, ya somos los astuas an33 h Voy a pedirte en la lucha, de entregarse junto a mí, porque soy feliz, y quiero como ángeles mucho más. ¿Cuántos enamorados hay aquí, gente? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!